Hay campanas de alargada. Con la campana de Sacha y Saurante se ponen en marcha el Stardic Gate para dar comienzo a la alargada de la sexta carrera. Bernabé, Rosso, Bancada, Jimenia, Goldstar y Simba rumbo a la suelta. Largaron el premio a Leon Jackson Simba. Con complicaciones bancadas, la alargada, el tiempo va a ser la deandera. Por el lado interior de la pista Bernabé, pequeña ventaja sobre Goldstar. Igual a la línea del cundero, la tercera ubicación viene siendo Limenia. Cuarta ubicación, Rosso, Rosso, en la quinta por el lado interior de la pista viene corriendo Albion, Simba, Sierra Lote, Bancada. Los competidores tomaron contacto con la mitad del primer codo. Lucas, Alec, Androni, Marga y con el ritmo de la competencia con Bernabé. En la segunda ubicación mantiene el sur 10 casos sobre Goldstar. En la tercera ubicación se viene desempeñando Limenia. Cuarta colocación por el lado interior de la pista se desempeñó Russo. En la quinta ubicación viene ganando terreno. Simba viene cerrando la marcha desconectada de la carrera, Bancada. Los competidores van a tomar contacto con los últimos mil metros de competencia. Siempre al frente Bernabé. A su costado exterior lo viene haciendo Goldstar. En la tercera ubicación lo hace dos últimas tras. Limenia en la cuarta ubicación por el lado interior de la pista se viene desempeñando. Russo quiere ganar colocaciones. Simba que ya se encuentra en la tercera ubicación. Se agrupan los ejemplares del primer al quinto. Toma contacto con la significatoria de los 800 metros mitad de la carrera. Siempre Lucas, Alec, Androni y con Bernabé en la vanguardia. Medio cuerpo de ventaja sobre Goldstar. Debajo Gonzalo Fernández. En la tercera ubicación se posiciona Leandro Castro con Simba. En la cuarta ubicación por el lado interior de la pista. Diego Bernardi lo hace con Limenia. Más adentro viene haciendo Russo. Se van agrupando los competidores. Se van agrupando recorriendo la parte final del codo. Van a hacer el ingreso al tiro. Derecho final. 400 metros mal disco. Van a luchar la delantera. Por el lado interior de la pista lo viene haciendo Bernabé. A mitad de cancha le alcanza y Golstar en larga carga lo viene haciendo Simba. Y cuentan ya los últimos 300 metros mal disco. Golstar en la cuarta. Por dentro se queda Bernabé. Larga carga lo hace Simba. Último 150 metros de carrera. Vas a comandar Gostar. Saca ventajas por Simba que corre abierto. Por dentro viene haciendo Bernabé. ¡Gostar! ¡Gostar! Simba por dentro hace Bernabé. Poco metro mal disco. Por dentro otro. Abierto Simba poco metro. Se pone el 5 Gostar. Con un sur y la ventaja sobre el 6 Simba. 3-0 Bernabé. Cuarta y media. Más traje Russo completo. El marcador de bancada. Y cruzaron el disco. ¡Gostar! 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 ¡Gostar!